Hola gente de Youtube, espero que estén muy bien. Hoy, por fin después de muchos días, aquí está el especial, video especial de Halloween, edición 2018 de Adrián TR. Bien, sin más que decir, comencemos de lleno con este especial. Las brujas y las calaveras toman las calles de muchos países este miércoles de Halloween o Noche de Brujas. Los fantasmas volarán desde las tumbas, los vampiros saldrán de sus sarcófagos llenos de telarañas y los extraterrestres, de sus plaquillos. También se pasearán los monstruos, las hadas, los superhéroes y toda clase de disfraces que la imaginación o la economía permitan. Es la fiesta de Halloween o Noche de Brujas, la conocida celebración estadounidense que cada año gana más adeptos en todo el mundo. ¿Por qué se llama Halloween? Las raíces de Halloween no están realmente en Estados Unidos, sino en Reino Unido. Su nombre proviene de una frase inglesa Hola Joseph, lo que se traduciría como Víspera de Todos los Santos. La Iglesia Católica instituyó como una de sus celebraciones el Día de Todos los Santos, en honor de los que gozan de la vida eterna en la presencia de Dios y que no aparecen en santorales o no se conoce su nombre. Hasta el siglo XVI, la noche previa a esta celebración, se realizaba un servicio de vísperas y de ahí el nombre del festejo. ¿Cómo se convirtió en un día de miedo? Los historiadores del siglo XVIII ya habían vinculado a Yoen a un antiguo festival pagano, un ritual celta denominado Samain que celebraba el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño. Samain duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. Según algunos académicos, era un tributo al rey de los muertos. Estudios más recientes establecieron que las hogueras y una celebración de buenas cosechas eran también características del festejo pagano. Pero esta teoría se basa en escasas evidencias y algunos historiadores han señalado que la celebración fue cambiando de región a región, de país en país y, entre muda y muda, alteró incluso su sentido. En el siglo VIII, hubo un punto de inflexión. El Papa Gregorio III cambió la fecha original del Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre. Cuando se convirtió a Jowen en la celebración que conocemos ahora, tomó forma entre 1500 y 1800. Las hogueras eran muy populares entonces. Se usaban para quemar la paja, recordemos que Samain celebraba el final de la temporada de cosecha. Pero también como un ritual para repeler la brujería y las enfermedades. Otra tradición eran los ejercicios de futurología y adivinación. La gente predecía el nombre de los futuros socios e incluso la fecha en la que morirían. Esos rituales de adivinación tomaron muchas formas diferentes. ¿Qué pasa con el Ayoen moderno? Hoy en día, Halloween es el día festivo no religioso más grande de Estados Unidos. De hecho, superó al Día de San Valentín y la Semana Santa como el período pico para las ventas de chocolate en 2010. A lo largo de los años, se ha exportado a otros países, muchos de ellos en Latinoamérica. La celebración se ha exportado a muchos países. Exceptuando México, que eso ya es otra historia. Así, aunque ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, Halloween sigue siendo una celebración que brinda un espacio para que adultos y niños jueguen con sus miedos y fantasías y se burlen de ellos. Probablemente por eso es tan popular. Bien, ahora que ya aclaramos eso, vamos con las creepypastas que vienen cargadísimos. Primero, empecemos con creepypastas de suscriptores, a ver si la creatividad de estas personas les gusta. Estos son algunas de las historias que algunas personas han mandado al canal. Como es la primera vez, solo me he dedicado a los que aparecieron en los comentarios, si quieren aparecer en un video, pueden compartir sus historias en la página de Facebook, en el correo electrónico o en los comentarios de estos videos. Bien, sin más, comencemos. Creepypasta del usuario, Alejandro Carretero 2018. Creepypasta, Cuphead. Estaba caminando por una casa cuando repente un diario cayó encima mío y decidí leerlo y decía algo que me perturbo. Decía. ¿Qué cosas extrañas pasaban en un juego llamado Cuphead? La pantalla se ponía negra y roja y me dan miedo. Volteé la página y decía. Quizás ahora sea mi fin, quizás sea un esclavo del diablo ahora mismo, pero yo casi lo vencí. Derrótelo a alguien, por favor, él solo está débil. Si alguien tiene la confianza y valor, hágalo ya. Y ahí termino el diario. Me quedé impactado y asustado así que decidí entrar a la casa y ver qué pasaba y vi que el juego de Cuphead estaba ahí y un diablo riéndose mientras me veía con sus horribles ojos y esas dos pobres almas y me dispuse a jugar sea como sea. Pero antes de poder hacerle algo al diablo, y él dijo. No soy estúpido ¿sabes? Sé que estoy débil y no me dejaré vencer así. Y de la nada vi como él se tragaba esas dos almas absorbía su poder. Eso definitivamente me hizo vomitar y el diablo recuperó su fuerza y dijo, ahora sí a jugar y de la nada estaba paralizado. Lo único que podía hacer era mover los brazos y la cabeza y empecé a jugar. Era muy difícil, el diablo se movía muy rápido y me daba golpes críticos hasta que me di cuenta de algo. Claro. Mugman. Mugman él me puede ayudar así que intenté salir del castillo pero el diablo no me dejaba así que le lancé un ataque especial que lo distrajo y pude salir corriendo a casa para buscar a Mugman. Cuando lo encontré le dije todo y él me iba a ayudar así que vino conmigo y juntos luchamos contra el diablo. La batalla era tensa y íbamos igualados nadie perdía alguna vida hasta que Mugman y yo hicimos el super ataque de la inmortalidad y aprovechamos ese mini tiempo para darle al diablo con el disparo triple y él sufrió mucho daño tanto que empezó a llorar. En ese momento supe que lo estábamos logrando y le di el golpe final y el diablo fue derrotado al fin. Todo se acabó, respire profundo y de la nada hubo un flash en toda la habitación y el juego ya no estaba el chico que escribió el diablo, estaba ahí mismo y el otro también. Yo me sorprendí pero de tanto cansancio me desmayé dos horas después. Desperte pero aún así estoy feliz de haber terminado todo gracias por ver mi historia. Y recuerda. Nunca hagas tratos con el diablo. Creepy del usuario Emilio el Mamasino Creepypasta Super Smash Bros Wii U Finos Ojalá nunca hubiera conocido ese juego. Les contaré mi historia, un día normal decidí comprar un juego y me fijé que había salido el Super Smash Bros Wii U y como era fan del juego decidí comprarlo. Fui a una tienda de juegos por suerte lo encontré y le pregunté cuánto costaba el juego él se asustó y dijo llévatelo y me quede con cara de que rayos. Bueno lo probé y desbloqué a todos los personajes y luego un nuevo personaje apareció, cuando peleé con él, resultó que era Sonic y su nombre era Zinos, es Sonic al revés lo vencí y apareció y me dijo hola jugador soy Zinos, me has liberado de esto me asusté y apagué la Wii U y me fui a dormir. Y luego un sonido y era Zinos y me dijo hola creíste que era tan fácil te reto a un combate si tú ganas dejaré esto para siempre y si yo gano morirás aceptas. Dijes y empezó la batalla luego de 5 minutos yo tenía 134% y él tenía 120% y apareció una smash bala lo tomé y lo usé y lo empezó a golpear y lo derroté por fin. Espero que te haya gustado esto nunca recibas un juego que un vendedor te regale nunca lo hagas. Creepypasta del usuario, Gamer Antonio 135. Era un día lluvioso y yo estaba en la escuela con mis amigos y vino mi amigo Luis y me mostró su Nintendo DS con Pokémon Horror Air Gold y yo casualidad lleve mi NDS. Ese día en cuanto a mis amigos Freddy y Sebastián tenían emuladores de la Nintendo DS jugamos toda la mañana hasta que se detuvo la lluvia y nos fuimos al otro día. Todos mis amigos estaban llorando yo les digo porque lloran y ellos me contestaron. Luis está muerto y era verdad ahí estaba su cadáver aplastado por un camión la escuela donde estudiamos no di del nombre ya que no es importante y cuando llegué a casa ahí estaba la NDS de Luis. Me pico la curiosidad y la prendí y puse el Pokémon Horror Air Gold y había un Pokémon llamado Deda era un tipo fuego y que no puede ser tipo demonio. Se me paró la respiración al ver este tipo de Pokémon pero su forma era como de un Groudon pero con cara de giratina y una cola como la de Pikachu. Este Pokémon era de color negro con rojo, marrón. Sus ataques eran potentes cuando vinieron mis amigos. Vinieron los Red a un combate usando de peda primer combate el juego. Se glitcheo el de Freddy también. Cuando volvió la pantalla decía Deda uso roba almas y Freddy murió gane. Pero a que costo segundo combate era contra Sebastián no quise sacar a Deda. Pero cuando fui a el giro a otro Pokémon todo se está con el estado Deda que vendría siendo muerto me asuste. Y no me quedo de otra use a Deda el juego. Se glitcheo otra vez uso come almas y gane el combate. Todos lo que estaban cerca se desmayaron de tanto pánico. Yo quite el cartucho y lo tire a la calle y un carro lo piso ahora a mis amigos incluindo a Freddy y Luis. No estaban muertos sino que estaban vivos y me alegre. Pero casi los pierdo por ese juego por ese Pokémon por esa cosa. Creepypasta del usuario, Martín Flores. Hola, soy un niño de solo 12 años que en cual empezó a jugar títulos de Nintendo desde que tiene memoria. Pero eso no es el punto. Yo solía jugar solo Mario Bros, ya que no conocía mucho el mundo de los videojuegos. Hasta que como vi Smash Bros en ese juego conocí unos de mis personajes favoritos. Link. Me interesó el personaje así que investigué un poco. Más del y vi dos juegos de 64. Uno era el Ocarina of Time y el otro el Majora's Mask. Como tenía un emulador decidí descargarlos el Ocarina. Me encantó y el Majora me asustó. Pero ya tenía gusto por la saga de Zelda y vi un juego que me interesó y me causó IP. Era el React of the Wild. Le pedí a mi papá hasta el cansancio el juego y me lo consiguió. Yo estaba muy emocionado hasta el punto de soltar lágrimas. Le puse iniciar juego sin perder tiempo y empecé. Todo iba bien me encantaba vestir a Link pero había una prenda que supuestamente el juego decía que me faltaba y era de Link tradicional. Yo pensaba que ya lo tenía pero ese era de Duiligd Princesa así que decidí encontrar ese traje por mi mismo ya que no podía encontrar el amiibo de Oort. Además ya tenía un Link así que en mi desesperación de niño en completar el juego en todo aspecto me quedé hasta la presa. Sin darme cuenta. Y ahí fue donde lo encontré en los bosques perdidos donde la espada maestra pero algo raro ocurría. Todos los personajes se encantaban cuando me veían pero no usaba máscara o el atuendo de Link oscuro. Yo seguí con curiosidad ya que los monstruos incluso se escapaba. Hasta que Link empezó a cambiar de cara la cara de Majora de la estatua de Link. Me asusté un poco ya que el juego de Majora me asustó mucho. Yo quise dormir ya que era muy tarde pero mi mamá se despertó y recibí la regañada de mi vida. Igualmente quería resolver el misterio hablando con los mods del juego sin la vestimenta de Link tradicional. Y note que todos seguían huyendo de mí e incluso se escondían. Estaba desconcertado hasta que me fui a una isla donde de la nada apareció la estatua de Link cuando tocas la ocarina. No me acuerdo que canción era y me asusté ya que se empezó a mover y empezó a llorar sangre mientras intentaba atacarme. Me teletransporté de inmediato. Pero algo era raro después de teletransportarme. En mi tableta Sheikha decía un texto. No te escaparás así de simple. Y un Link de 8 bits ensangrentado apareció en el mapa moviéndose rápidamente a mi posición. Yo tenía pensado una estrategia cuando él estaba a punto de llegar a mi posición. Me teletransporté al otro lado de Hyrule y así logré esquivarlo. El juego se apagó solo y nunca más volví a jugar ese juego. Creepypasta del usuario Miguel Eduardo Gamer. Creepypasta de TVO primero Afterbirth Plus, primera parte. Era un día cualquiera. Yo estaba caminando hacia mi casa ya que la escuela se había terminado. Más tarde me puse a ver vídeos de The Binding Office ad. Pensaba en descargarlo, pero no tenía dinero. Así que me tenía que descargar una versión pirata, pero... Me daba pereza tener que desbloquear a todos los personajes. Me di cuenta de que mi amigo tenía todo al 100%. Le pregunté si podía meter en un pendrive USB todo mi progreso. Él me dejó hacerlo. Cuando volví a casa metí el pendrive y puse los archivos en mi ordenador. Estuve buscando vídeos para descargarme la versión pirata. Encontré un vídeo raro. Tenía un título que se llamaba así. TVO primero Afterbirth Plus 616. El título se me hizo raro. Pensé que era clickbait. Lo instalé y fui a meter los archivos de mi amigo. Sentía que al fin podía tener el juego sin problemas, con todo desbloqueado. Pero sentí un pequeño escalofrío como si algo me tocase la nuca. Fue el viento dije. Fui muy estúpido al creer eso, debí cerrar ese juego. Pero continuemos, al abrirlo note que era todo más oscuro. Pensé subir el brillo pero estaba al máximo. Fue raro, pero no le di importancia. Jugué con Azacel, este personaje era mi favorito. Fui de sala en sala, matando enemigos, recogiendo objetos. Llegué al boss del útero. It's live, lo maté. Quería ver si me había dejado algo atrás. Algún corazón, una pila, objeto. Vi una píldora, era la de I can see y forever vi otra sala secreta, aparte de la super secreta, fui corriendo, cuando llegué explote la pared, cuando entré, todo tenía textura de sangre. Pero no de sangre del juego, sino que más real, había gritos, una voz decía. You can't. En ese momento intenté apagar el ordenador, pero no se apagaba. En el centro estaba una trampilla para ir otra fase o sótano. Cuando entré en la pantalla de carga no estaba mi personaje, estaba todo vacío, pulse enter, la sala era rara ya que era sangre demasiada realista, yo me asuste mucho, esa sala secreta la llamé. Mega sala secreta, los enemigos eran raros, como si fueran reales. Era como si hubiese hecho experimentos con humanos, entonces vi la vida que tenía, no había corazones, es como si jugase con The Lost. La música era horrible, era la música de las salas pero al revés. Me dieron ganas de vomitar cuando vi al jefe. Todos los personajes jefes, enemigos. Fusionados, eran muy reales, con extremidades reales, sangre, gritos. Sabía que no tenía esperanza. Me mató de un golpe, era obvio, de repente se apagaron las luces de mi casa, solo se escuchaban pasos, estaba afuera de mi habitación, era Azacel, con ira, sangrando. Decía mi nombre. Miguel. Lo repetía, sin parar, los pasos se acercaban a mi habitación, me había escondido debajo de mi cama, pero cuando entro directamente miro debajo de mi cama, como si supiera donde estaba, cerré los ojos, dije en voz alta que no era real, lo repetí muchas veces, cuando abrí los ojos ya no estaba, respire profundamente, pero. En lo mejor dicho Azacel me arrastró fuera de debajo de mi cama, solo me dijo muere, entonces lo entendí. Él solo se quería vengar por no haber podido salvarle y por entrar en esa habitación, sabía que era mi fin. Yo lloraba desesperado, entonces solo vi una luz blanca. Era Isaac, él trataba de defenderme, solo decía, usa el ordenador, vi que tenía una partida salvada, controle a Isaac lo mejor que pude, Isaac solo tenía medio corazón. Y Azacel me dio corazón también. Todo era muy tenso, mi vida dependía de ganar o perder, solo quería salvarme y salvar a Isaac y a todos, pasaron horas y horas, me di cuenta de que tenía una bomba, entonces pensé en una estrategia, lo conseguí hacer, mate a Azacel, yo estaba alegre, al fin pude matarlo, a Azacel le pasó algo raro. Sus ojos se volvieron blancos y se salvó si se puede decir así, mucho más tarde probé a ver si podía ver esa sala la mega sala secreta pero no había resultado, solo el voz raro de la fusión de todos los personajes bosses y enemigos, pero también salía como un enemigo normal, lo raro era que no salía en el diccionario de enemigos, unas semanas más tarde jugué un rato. Pero no salía ese enemigo raro ni el boss, pero. Recibí un email que decía en inglés, puede que hayas sobrevivido a esto, pero pronto te mataré you can't. You can't you can't you can't you can't you can't you can't. No hice caso al email pero no paso nada semanas más tarde, pero siento que algo me vigila. Siento que él está cerca, listo para terminar con esto. Creepypasta del usuario, Star. Creepypasta. Super Mario 64, asustado. Nunca quise saber por qué sería así de brutal, nunca había visto tanta sangre y heces gráficas en mi vida. ¿Qué he hecho con mi vida? Me gustaron todos los juegos de Mario de Nintendo, pero nunca antes había jugado a Super Mario 64. ¿Por qué tuve esas ganas de buscarlo en línea? Aquel día quería jugar Mario Bros de nuevo, y estaba buscando algo en línea, tardé más de una hora en buscar uno pero no había nada allí. Miré a través del sitio web de GameStop, para buscar un juego de Nintendo 64, Super Mario 64, pero decía que estaba agotado. Miré más y encontré una extraña que se llamaba, Mario64free.com. Hice clic en el enlace y apareció un botón rojo de compra, y una ventana emergente que decía, llegará a su casa en 24 horas. Estaba muy emocionado de jugar ese juego que nunca jugué, todavía tenía mi consola M64 en mi armario. Así que tomé mi M64, y revisé el paquete en el exterior y estaba allí, así que busqué algo anormal en el juego, pero lo que vi fue que la pegatina del juego oficial había sido arrancada y estaba escrita Super Mario 64, lo ignoré y comencé a jugar. Cuando se lanzó el juego, la cabeza de Mario no estaba allí y simplemente ignoré el hecho de que la cabeza de Mario no estaba presente. Cuando llegué al menú de guardar seleccionado, veo un extraño guardado en la primera ranura. Presioné el salvado que tiene 120 estrellas y todos los niveles completados. Engendré en el castillo de Pehach, así que deambulé durante 3 minutos y noté una puerta secreta en el lado del castillo. Entonces entré a la puerta secreta y noté que este era el nivel secreto. Así que entré al nivel secreto llamado Ye. No podía entender lo que eso significaba, así que lo leí al revés y descubrí que se lee al revés. Estaba nervioso de entrar en ese nivel maldito. Así que entré a la puerta y fue el ambiente más horrible que jamás haya experimentado en mi vida. Todo estaba cubierto de cadáveres enemigos y cadáveres de personajes en todas partes y estaba casi oscuro, incluso mis ojos no pueden ver nada de lo que estoy mirando. Cuando llegué al otro lado todo estaba en silencio de repente. Me llevó dos horas llegar a este lado del nivel horrible. Ahora estoy en esta habitación negra con una puerta al final de la habitación. Cuando llegué al final, había una gran entidad con sangre y heces por todas partes alrededor de su cuerpo y era un jefe secreto que nunca había visto en este juego. Estoy asustado, asustado, sudando por todo este miedo que me produce mirar a Mario ser mutilado y desgarrado y ser aplastado en el suelo extremadamente duro. No volveré a jugar este juego nunca más. Tendré pesadillas de esto todas las noches. Quien esté leyendo esta historia, me atacarán a continuación. Necesito ayuda. Por favor. Él está junto a mí. Aquel Mario mutilado frente a mis ojos. Ahora, más creepypastas, las cuales me he encontrado por internet y que quisiera compartir. Créditos al usuario Loboquendo, el link de su canal en la descripción. Disfruten las creepypastas. Esta historia me sucedió hace algunos años y fue un evento muy traumático, tanto, que había preferido nunca contarlo, sin embargo ahora me he decidido a hacerlo como una forma de desahogo y para demostrarme a mí mismo que aún me queda valor para enfrentarme a los viejos fantasmas del pasado. Era el primer día de una nueva etapa escolar. La entrada a nivel secundario. Donde uno deja de ser un niño y pasa a ser adolescente. Una época de cambios, donde la descarga hormonal en el torrente sanguíneo nos vuelve inestables, inseguros, y al mismo tiempo nos da esa sensación de ser invencibles, de poder realizar cosas imposibles. Somos temerarios y crédulos. Es en esa etapa donde se define la persona que seremos en el futuro, en mi caso, ese futuro se veía lleno de oscuras nubes. Sobre todo por lo que pasó ese día. Un día emocionante para todos los novatos, un nuevo colegio, nuevas personas a quienes conocer y nuevos profesores a quienes admirar y otros a quienes odiar. Llegó el gran día del cambio, el inicio de una nueva etapa en la que me convertiré en hombre, pensé, puedo ser esta escuela una persona muy diferente a la que fui, aquí nadie me conoce y le sacaré partido a eso. Esos eran mis pensamientos mientras me dirigía al umbral del colegio. Una renovada puerta de metal macizo me hizo preguntarme si había sido sacada de alguna prisión o correccional. Tan sumido iba en mis pensamientos y emociones que torpemente tropecé con los peldaños de la pequeña escalinata de la entrada. No hubiera sido tan malo si no hubiera pasado justo cuando sonó la campana de entrada, y todos voltearon a verme despatarrado en el suelo. Claro, las carcajadas no se hicieron esperar, con desesperación me levanté y entré corriendo a la institución educativa. Quería correr a toda velocidad para huir de las burlas, pero me había torcido un tobillo y cojeaba, aún así trataba de avanzar rápidamente y claro, las cosas empeoraron, me detuvo el director de la escuela por ir demasiado rápido. No está permitido correr en los pasillos, me dijo. Se nota que eres nuevo, te dejaré ir por esta vez, me dijo mientras mantenía la mandíbula apretada como conteniendo la ira. Toda la presión de su mandíbula la pude sentir en mi brazo atenazado por sus manos largas y huesudas. Me hizo daño en brazo izquierdo, así que ahora cojeaba del pie derecho mientras que el brazo izquierdo lo tenía encogido a la altura de las costillas. Me imaginé a mí mismo mientras rengueaba como si fuera el jorobado de Notre Dame. Excelente comienzo en el cole, pensé ya no sé que podría ser peor. Con la cojera y el brazo lastimado, apenas llegué a tiempo para la primera clase, entré al salón y resultó que me había equivocado de aula. La mirada burlona de todos los demás alumnos la sentía en la espalda cuando me retiraba a buscar el aula correcta. Por fin llegué, obviamente con retraso y el profesor me pidió mi nombre y me bajó un punto por impuntual. Dijo, deben aprender que la puntualidad en mi clase es muy importante, así que debo darles un claro ejemplo de lo que sucederá si rompen esa regla. Aquí tengo un profe al que odiar, pensé. Las horas de clase fueron tediosas y por fin llegó la hora del almuerzo. Al ser el primer día, había dicho a mis padres que me aviesgaría a comer lo que ofrecieran en el comedor, a sabiendas de que esa comida no tiene muy buena reputación. Y los rumores eran ciertos. La comida era basura, pero yo tenía tanta hambre que devoré lo que había en mi plato, que era algo así como una combinación de puré de papa con engrudo. El sabor era espantoso pero aún así lo deglutí al no haber más opciones. Las siguientes dos horas transcurrieron sin más situaciones incómodas, pero un poco después, una sensación recorrió mi cuerpo de pies a cabeza, un tremendo escalofrío me dejó pasmado. No, puede ser, no por favor, Dios, no ahora. Imploré mentalmente. Pero mis plegarias fueron respondidas con un terrible dolor abdominal. Sabía muy bien lo que significaba aquel espasmo. No, diarrea, no. Maldita comida del infierno. Gruní, y con cada maldición que lanzaba hacia la cocina y la cocinera responsable de mi estado, los cólicos y el dolor iba en aumento. No puedo permitir que me suceda un accidente aquí mismo, no ahora. Tengo que salir de aquí e ir al baño. Pensé con angustia. Haciendo un gran esfuerzo para que no se me notara mi infierno personal le pedí permiso al profesor para salir al baño. El muy desgraciado se negó diciendo que en su clase no daba tales permisos. La urgencia de mi situación me dio el valor para mandarlo al diablo y salí sin su permiso y mientras me amenazaba con reprobarme la puerta del aula se cerraba a mis espaldas. Fui recorriendo pasillo por pasillo la enorme escuela. No había ni un alma. Todos estaban en clases y yo no sabía dónde había un maldito baño. Tres niveles tiene ese colegio y los tres los recorrí en medio de un sufrimiento tan grande como lo es el resistir el embate de un intestino enfermo, con un brazo lastimado y con un tobillo torcido. La eternidad existe, yo la pude comprobar mientras iba como un alma en pena pasillo por pasillo, nivel por nivel. No encontré nada en los dos primeros pisos. El tercero debe ser el indicado, pensaba. Un sudor frío me perlaba la frente y me empapaba la camisa, producto del tremendo esfuerzo que estaba realizando. Todo el tercer nivel lo revisé y nada, entonces encontré un corredor que parecía demasiado oscuro para estar a plena luz del día. Pero mi situación me hizo recorrerlo sin ningún temor. La oscuridad me iba envolviendo con cada paso que daba pero no me importaba, seguí avanzando y alcancé a ver la puerta de los baños. Por fin, gracias, Dios. Pensé. Y me acerqué a la puerta, esta estaba ennegrecida, como chamuscada, y recordé que la escuela acababa de ser reinaugurada debido a que hubo un incendio. Recordé que durante el almuerzo había escuchado a unos alumnos decir que en el incendio murió el antiguo velador y que su fantasma de veces se dejaba ver por el colegio. Otro de esos alumnos lo negó y dijo que el velador no murió sino que quedó desfigurado completamente pero que aún vivía en la escuela porque no tenía casa propia. Esos recuerdos se disiparon rápidamente cuando llegué a la puerta del baño de hombres. Con temor de que estuviera cerrada giré la perilla. La puerta se abrió y corrí como pude a uno de los privados para poder desahogar las tremendas contracciones mi pobre sistema digestivo. Muchas sensaciones se agolparon en mí. Dolor, angustia, rencor hacia la cocinera, hacia el director y los maestros. Al final quedó un profundo alivio. Lo había logrado. Me disponía a marcharme cuando entonces lo inimaginable sucedió. Las luces comenzaron a parpadear y de pronto la oscuridad se hizo presente. Me estaba jalando los cabellos de desesperación por todo lo malo que me pasaba cuando llegó la luz nuevamente. Suspiré aliviado pero entonces al disponerme a salir del privado vi algo terrible, algo que nunca imaginé que podría suceder y que me sacó un grito de verdadero horror. No. Maldita sea, no hay papel. Mi voz retumbó en todo el baño y me fue devuelta en forma de interminables ecos. Lágrimas de rabia asomaban en mis enrojecidos ojos. Con los puños apretados di un fuerte golpe a los paneles del privado. En eso, mi rabieta fue interrumpida por una voz. ¿Necesitas ayuda? Me preguntó la persona que estaba en el privado contigo. En mi desesperación por entrar al baño no me fijé si había alguien más ahí. Suspiré aliviado y con mucha pena por todo lo que había gritado le dije que sí. Toma, te paso el papel por abajo. Ahora eran lágrimas de agradecimiento, estaba conmovido y mi fe en la humanidad se había restaurado completamente. Vi el blanco rollo de papel asomar por debajo del panel derecho del privado y sostenido por una mano completamente descarnada y sanguinolenta. Ese mismo día me cambié de colegio. Los alumnos aún hablan de lo que le pasó a uno de los alumnos de nuevo ingreso. Era un tipo discapacitado que cojeaba, que enloqueció y que se salió corriendo de la escuela gritando y con los pantalones bajados. Cansados de vivir unos largos 15 años en nuestra casa de Lexington Road, mis padres, mi hermano menor y yo decidimos mudarnos a algún lugar nuevo, cambiar los aires y nuestro estilo de vida. Mi padre se volvió viejo y empezó a detestar la ciudad, y mi madre siempre hace lo que mi padre quiere, así que le aconsejó que nos vayamos de la ciudad para irnos a algún pueblecito tranquilo de por ahí cerca, sin alejarnos en demasía, por el trabajo de mi padre. Buscamos en anuncios de diarios e internet y dimos con una casa de madera, tradicional, claramente vieja pero parecía espaciosa y además podía remodelarse sin grandes gastos, que se encontraba a no más de 20 kilómetros de la ciudad. El precio era asombrosamente barato, tan bajo, que al principio pensamos que se trataba del alquiler de la cabaña, pero era su venta completa. Una ganga que mis padres no pensaban desaprovechar. Al mediodía siguiente, nos dirigimos en nuestro auto al que seguro sería nuestro nuevo hogar. Estaba en un lugar un tanto desolado, con algunas casas diseminadas con varios cientos de metros de diferencia entre ellas. Tenía como un aspecto melancólico, y se notaba que no vivía alguien allí desde hace algunos años. En la puerta de la misma había una mujer, con algunos cuadernos y documentos en sus brazos, mirando de izquierda a de derecha tratando de reconocer a los que venían a comprar. Cuando estacionamos el auto, supuso correctamente que estábamos interesados en la casa y se acercó con una sonrisa de oreja a oreja. —Hola. ¿Vienen a comprar la casa, verdad? Preguntó jadeantemente la señora. —Así es y bueno primero querríamos verla y sí, claro, claro y dijo apresuradamente la mujer, interrumpiendo a mi padre. Nos bajamos todos y entramos al lugar. Cuando la mujer abrió la puerta, levantó más polvo y tierra que un helicóptero en el desierto. Numerosas telarañas se distribuían por los rincones de las paredes. Muchas tablas del suelo rechinaban y también me pareció haber escuchado el aleteo de algún murciélago. Mi padre y mi madre se miraron como diciendo esto está bastante mal. La vendedora parecía preocupada. Sin embargo mi padre observó un poco más y dijo. —Bueno sigamos viendo y la mujer nos mostró la cocina, el comedor, los baños y los dormitorios, todos igual de sucios y gastados como estaba la entrada. Finalmente, tras una dubitativa situación, mis padres firmaron y compraron la casa. Nos dijeron a mi hermano y a mí que aunque la casa estaba sucia y vieja, era muy barata y la arreglarían cuanto antes para que nos instaláramos allí. Yo acepté, sin embargo, Leo, mi hermano menor se veía un tanto preocupado. —Hay un pozo grande y feo en el jardín de atrás. Lo vi desde la ventana del dormitorio. —Dijo Leo. —Ánimo chiquitín, eso se soluciona también. —respondió mi padre. La vendedora estaba tratando de contener la exaltación que tenía al habernos vendido la casa, pero era imposible que no se notase. Parecía como si se hubiese sacado un peso de encima. —Nos volvimos a nuestra casa en la ciudad. Mi padre contrató algunos albañiles para limpiar la casa, pintarla y arreglar el piso y algunas paredes. Cuando transcurrieron dos semanas, y el trabajo se dio por finalizado, preparamos nuestras cosas y marchamos nuevamente la casa del pueblo, ahora para instalarnos definitivamente. Llegamos, casi sobre el mediodía, junto con los fletes, que colocaron todos nuestros muebles dentro del hogar. Yo volé apresuradamente a mi cuarto, dejé mi ropa, mi equipo de música y mi computadora portátil. Mi hermano ya se encontraba allí, y estaba mirando atentamente por la ventana. —¿Qué hay Leo? Le interrumpí el pozo. —No lo taparon, y es feo —dijo preocupado mi hermano—vamos, es solo un pozo. Te lo voy a mostrar para que veas que no hay nada. Mi hermano me miró con desconfianza, pero le sonreí y él repitió el gesto. Salimos hacia el jardín de atrás y nos acercamos al pozo. Me acerqué hacia él, casi sobre el borde, y miré para abajo. Me parecía que se trataba de un pozo muy profundo, porque estaba completamente oscuro. Tomé una piedra que estaba cerca mío y la lancé adentro del gran hoyo. Tras varios segundos, se pudo escuchar un distante golpe, lo que afirmó mi teoría acerca de su profundidad. —Vaya, es un pozo peligroso, no deberías jugar cerca de él. Le dije a Leo si ya lo sé —respondió él. La campana que indicaba el almuerzo interrumpió nuestra conversación. Era una de las cosas particularmente extrañas de mi madre, aunque hay más. Nos pasamos la tarde ordenando la casa, y la verdad, debo admitir que es muy aburrido hacerlo, pero esta vez fue tan divertido que el ocaso llegó mucho antes de lo esperado. Cenamos y nos fuimos a dormir. En el medio de la noche, me levanté para ir al baño. Cuando regresaba, no sé por qué, tal vez solo curiosidad, me asomé por la ventana para ver aquel pozo. Apenas la luz de la luna me permitía avistarlo. Obviamente, estaba todo tranquilo y normal. Me metí entre las sábanas otra vez, y me dormía al ratito. A la mañana siguiente, tras un abundante desayuno, como de costumbre en mi familia, salimos al jardín a pasar el día. Mi padre, mi hermano y yo nos divertíamos con un partido de fútbol, mientras mi madre tomaba sol. De pronto, mi hermano interrumpe el partido para gritar. Miren todos, un conejito. Todos dirigimos la vista de donde indicaba el dedo índice de Leo. Efectivamente, un lindo conejito blanco saltaba entre los yuyos, y se aproximaba hacia el pozo. Mi hermano miraba con temor ahora, no quería un feo destino para la criatura, y salió disparado a rescatar al conejo. Mi padre y yo le perseguimos para evitar que la tragedia fuera para él. Finalmente mi padre atajó a Leo y lo retó. El conejo se volvió completamente abogado al acercarse al pozo, como atraído hacia él, y aunque quisimos evitarlo, el animal resbaló y cayó al hoyo. Mi padre y yo nos agachamos para intentar ver algo, pero era una total penumbre allí dentro. Tras pocos segundos, una serie de genidos y sollozos desgarradores salieron de abajo. Admito que me asusté un poco, eso no parecía un conejo muriendo. Tras esto, mi padre puso una cara de descomprensión total. ¿Cómo puede ser que un conejo se caiga en un pozo así de grande? ¿Que acaso no vio semejante agujero? Encima le dije a los albañiles que lo tapen. Si serán vagos y rezongaba mi padre. La verdad que la serie de sucesos me impactó un poco, a mí y a todos los integrantes la familia, principalmente a mi hermano, que estaba particularmente afectado, y admitió haberse mareado un poco, casi al punto de vomitar, una reacción muy extraña. Cayó la noche y nos fuimos a dormir temprano, estresados por el día que tuvimos. Me costó dormirme, daba vueltas entre las mantas, me dolía la cabeza. En un momento que estaba entre el sueño y el despertar, escuché un fuerte ruido. Abrí mis ojos súbitamente y moví mi cabeza de izquierda de derecha. En mi cuarto estaba todo en su lugar. No sé bien por qué, fue una sospecha, me levanté y me asomé por la ventana para ver al misterioso pozo. Parecía estar todo bien. Sin embargo justo cuando me estaba por volver a meter en la cama, noté que mi hermano no estaba en la suya. Susurré su nombre para ver si respondía desde algún pasillo de la casa o desde el baño, pero fue inútil porque la respuesta no llegó. Fue entonces que escuché pisadas en el césped del jardín de atrás, y me asomé una vez más por la ventana. ¿A quién vi, sino a mi hermano? Se encontraba caminando despacio, un tanto tordemente, se trastabillaba algunas veces. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que su dirección era el peligroso y horrible pozo del jardín. Le grité desde la ventana, unas tres veces, cada vez más fuerte, pero ni siquiera se volteó para ver. Parecía hipnotizado, controlado por algo que le marcaba el camino al profundo agujero. Comencé a transpirar fuertemente y a correr hacia la puerta, esquivé y hasta salté mueblería para llegar más rápido. Dado que era presa de la desesperación, me costó un poco abrir la llave de la puerta, pero finalmente, tras unos segundos que parecieron horas, no logré. Corrí bordeando las paredes de la casa, debía dar media vuelta hasta llegar al jardín de atrás. Mientras corría gritaba una y otra vez Leo. 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 Pero no respondía. Cuando llegó al jardín miré hacia el pozo. Mi hermano estaba a sol o algunos pasos de caerse. Corrí, pero tuve que detenerme, porque se me heló la sangre al ver que una silueta rojiza y ensangrentada se asomaba por el borde del misterioso agujero. Miré más atentamente y noté una cara, horrible, diabólica, inhumana, que clavaba sus ojos sobre Leo, que estaba como poseído, y lo degustaba visualmente. Entonces, la criatura me vio a mí, y fue tan macia bélica, tan perversa, tan macabra la sonrisa que me puso, que me caía al piso y me agarré de las piernas, completamente aterrado. Antes de desmayarme, noté como el horrible demonio del pozo le hacía el gesto a mi hermano con la mano, para que se acerque, y este caía al agujero sin fin. También escuché los gritos de mi padre, que se había despertado con los míos y que ahora sufría la escena, como yo. Para cuando mis ojos se cerraron, mi padre estaba en el lecho del agujero, llorando, y mi hermano y el demonio, abajo, en la profundidad desde el infierno. Yo soy un coleccionista de rarezas musicales, busco álbumes, vinilos, tapes, cualquier rareza de géneros diferentes a las corrientes comunes, por lo general, encuentro muchas en línea o en tiendas de antigüedades, o ventas de garaje, pero hubo una que nunca olvidaré. Caminando por mi ciudad, vi una tienda algo desarreglada, la curiosidad me ganó y entre, había muchos CD de muchas bandas, el dependiente llegó y me preguntó ¿Buscas algo en particular? A lo que le respondí busco lo que nadie busca y que nadie quiere, el joven me dijo que pasara al sótano con él, entramos, y había una gran cantidad de vinilos, tapes y material de lo más raro, desde dibujos, esculturas, hasta textos en idiomas que no entiendo. Me percaté de un CD en una caja negra, lo abrí, y el CD estaba negro también, el dependiente me dijo que ese CD lo trajo un hombre hace unos días, estaba bastante flaco y tenía el rostro demacrado, como si no hubiese dormido en mucho tiempo, también dijo que no lo había escuchado, la curiosidad me ganó y me lo lleve. Llegué a mi casa, hice mi tarea y me dispuse a escuchar el álbum. Al ponerlo en el reproductor, este decía que tenía 58 horas de audio, lo que me pareció algo rarísimo, pero bueno, comencé a escucharlo, empezó con una extraña música de piano, sonaba casi como si fuera una grabación casera, era una música hipnotizante, esa música, era entre relajante y aburrida, pero mantenía mi atención, hasta que se escucha un golpe, como si hubieran golpeado la cara de la persona con las teclas, se escucha un grito, de un niño pequeño, y otro golpe, empiezan a hablar en un idioma que no entiendo, se escucha con mucha desesperación, cuando recibe otro golpe, en ese momento detuve la grabación, y adelanté un poco, no había sonidos, adelante otro poco, y se escuchaba a un niño cantando, en un idioma extraño, creo era serbio o polaco, era muy pegajoso ese canto, parecía canción infantil, cuando es detenido abruptamente por un grito, un grito como si le estuvieran cortando las manos, me estremeció tanto que lo detuve, no sabía que pensar, si la idea era confundirme y asustarme, lo habían logrado, no quise seguir escuchando eso, ya era tarde, por lo que me fui a dormir. Empecé a soñar, caminando por una calle, solo, gritaba, solo escuchaba mi eco, caminaba y parecía no tener fin, cuando de pronto, empiezo a escucharlo, si, era el canto de ese niño, empecé a seguir su voz, cuando empezó a deformarse esa voz, a una de un adulto, gritando, y veo un cuerpo, despierto. Me dolía mi cabeza, volteo y veo por la ventana que llueve terriblemente, ya estaba amaneciendo, debía ir a la escuela, caminé entre la lluvia, veía extrañas sombras, y el agua, la veía manchada, con un olor bastante desagradable, llegué a la escuela, en los vidrios empañados, se formaban rostros, gritando, no podía creerlo, me quedé paralizado, la maestra se me acercó y me preguntó si me pasaba algo, yo no sabía que hacer, me dijo que me veía cansado, le contesté que fue por ver televisión, el regresó a mi casa fue igual, casi me fui corriendo, cuando llegué, entre a mi habitación, tome el cede y lo arroje por la ventana, a un lote baldío de enfrente, me sentía muy cansado, me vi en el espejo, mi rostro, por unos segundos, era como un anciano, salí de ahí, y me dispuse a dormir. Soñé de nuevo, caminando por la misma calle, pero, había velas a los lados, delgadas y negras, me acerco a el cuerpo, y veo que estaba llorando, llorando sangre, cuando se abre su pecho, sale un cráneo, empieza a reír macabramente, comencé a correr, por más que corría, terminaba en el mismo lugar, observe el cráneo, se regeneraba, era mi cabeza, empieza a llorar sangre, y a vomitar, corrí de nuevo, vi que llovía, pero, eran mis lágrimas, me tropiezo, y me volteo hacia el cielo, despierto. Desperté gritando, y en la ventana veo un rostro, me tallo los ojos, no había nada, decidí no dormir, me mantenía despierto a como podía, escuchaba voces en extraños idiomas, me tapaba los oídos con la almohada a como podía, pero provenían de adentro de mi cabeza, sabía que el CD tenía algo que ver, corrí y bajé al lote baldío, y por suerte, encontré el CD, regrese a mi recámara, las voces seguían, abrí la caja, tomé el CD, pensé en romperlo, estuve a punto de hacerlo, cuando noté que la caja tenía una abertura donde se mete la contraportada, la abrí, y estaba una hoja de papel, de un lado, una mancha de sangre, del otro lado, decía no te deshagas de mí, o serás mío por siempre. Las voces se fueron. No sabía qué pensar, volví a cerrar todo, puse el CD en el reproductor, lo puse en donde me quedé, aproximadamente en el minuto 47, y comencé a escuchar. Ahora se escuchaba una mezcla de piano con violín, la música era triste, se quiebra con un rugido, parecía de un oso o un león, pero más fuerte, se escucharon ruidos bastante extraños después, una mujer agitada, no entendía lo que decía, balbuceaba, se escuchaba como si vomitara, después grita, casi grito yo también, la mujer empieza a llorar, lloraba con un sentimiento horrible, y gritaba, de pronto, se escucha como si vomitara de nuevo, y no se escucha más, me quedo escuchando hasta que amanece, no había mucho, solo ruidos de gente caminando, algunos golpes, cosas rompiéndose, ya eran como 4 horas, no podía resistir el sueño, duermo con muchísimo miedo, mi cuerpo se vence y caigo dormido. Despierto, no tuve ninguna pesadilla, inmediatamente relacioné la pesadilla con el disco, continúe escuchándolo, de la hora 4 a la 10, escucho cosas indescriptibles, parecían cantos en idioma extraño, una música tétrica los acompañaba, después, gritos de personas, parecían sacrificios a alguna secta, lo detengo y salgo de la casa. Caminando por la calle sentía como si alguien me siguiera, volteo y nadie estaba, decían mi nombre, lo escuchaba, pero nadie lo decía, decidí ignorarlo todo hasta llegar a mi casa, estaba decidido a escuchar ese CD por completo, sabía que ahí estaba la clave para salir de este infierno, empiezo a escucharlo. Empieza la hora 10, se escucha un leve sonido de interferencia, mientras un suave sonido emitido de al parecer una caja de música, se hace más fuerte, abruptamente, la música se detiene, empiezan unos sonidos de cerdos, sus gruñidos eran fuertes y desgarradores, entre esos sonidos, distingo la voz de una mujer, empieza a gemir de placer, se escucha cada vez más bajo, hasta que grita, pero no era un grito como los otros, este era diferente, penetrante, una mezcla de dolor y miedo, unas risas masculinas acompañan a el grito, de nuevo el sonido de la interferencia, y empieza una música muy suave, y el sonido desaparece, adelanto, empieza la música de nuevo, y, escucho a gente, gente conversando, parecía un restaurante o un café, se concentran en dos personas, conversan, en un idioma que no entiendo, la conversación es de lo más normal, ríen y conversan como una simple plática, están así por más de una hora, de pronto, las voces empiezan a distorsionarse, se escuchan chillidos, sentía que mis oídos iban a reventar, después, los chillidos aumentan, eran como de rata, escucho un golpe, el chillido se detiene, como si la rata fuese aplastada, empieza la misma risa macabra, después, silencio, se escucha una música, calmada, relajante, pero empieza de distorsionarse, y se vuelve inaudible, cuando sorpresivamente, el CD es expulsado solo, no sabía por qué, el reproductor estaba bien, decidí dejarlo ahí por, abro la caja para guardar el CD, cuando reviso la nota de nuevo, pero, donde estaba la mancha, arriba, se había formado una frase, decía ahora empiezan los que son parte de mí, no sabía qué significaba, dispuesto a continuar escuchando el CD al día siguiente, comienzo a dormir, empiezo a soñar, soñaba con la misma calle, ya no estaba ese cuerpo, veo a muchas personas, caminando, estaban con el rostro demacrado, algunas arrastrándose, todos con heridas, algunos en las muñecas, en el cuello, disparos en la cabeza, parecía como si se hubieran suicidado, todos me decían onetenos, desperté, y entendí lo que pasaba, esas personas, tuvieron el CD, pero no soportaron las pesadillas ni el infierno estando despierto, y se terminaron suicidando, por eso ahora eran parte del CD, comienzo a escucharlo, hora 15 empieza en silencio, después, la voz de una mujer, estaba en español, entendía lo que decía, más, no había mucho que escuchar, solo decía, déjenme, no, ya vayase, escuchaba rezos y plegarias, lloraba y gritaba como loca, después, solo lloraba, se escucha como si tomara algo, después, solo sonidos de asfixia, y empieza el silencio, se acaba la hora 15, empieza la 16, bastante similar, pero con un hombre, escuché hasta la hora 22, todas eran similares, gente desesperada y llorando, y al final, por los sonidos, parecía que se quitaban su vida, y empezaba otra hora, entendí que cada persona era una hora en el CD, calculando, llegué a la conclusión de que 43 personas eran las que ahora eran parte de ese audio, las primeras 15 eran las propias del CD, duermo, lo mismo, las personas, pero, eran menos, me decían lo mismo, que me les uniera, corría alejándome de ellas, despierto, debía ir a la escuela, corría por las calles, me sentaba en mi pupitre y solo pensaba en llegar a mi casa para terminar el CD, regreso a mi casa, quería terminar el CD lo antes posible, la hora 22 a la 32 eran bastante similares, los últimos momentos de esas personas, llanto, desesperación, hasta el momento donde se quitan sus propias vidas, se escuchaba como si se cortaban, otros se arrojaban de edificios, hubo algunos disparos. Empiezo con la hora 33, esta era diferente, empieza con música, música clásica, tranquila, empieza una voz, un etenos, un etenos, eran ellos, los de la pesadilla, de pronto, empieza a oler fétido, insoportable, empiezo a vomitar, sangre, se empiezan a formar cortes en mi cuerpo, adelanto a la hora 34, el olor y el malestar desaparecen, los cortes también, el vomito se va, lo entiendo, ellos intentaron matarme, intentaban detenerme, no entendía por qué, de la hora 34 a la 40, era como las anteriores, gente muriendo, el sueño me vencía, guardo el CD, pero reviso la nota de nuevo, la mancha de sangre, había formado otra frase termina, termina y serás libre, más que nunca, sabía que debía terminarlo, duermo, lo mismo, las personas diciendo que me les uniera, pero eran menos, a cada hora que pasaba, uno desaparecía, despierto, y comienzo a escuchar, de la hora 40 a la 51 fueron como las demás, personas en sus últimos momentos de vida, hasta la hora 52, hora 52 empieza con un tambor, empieza a generar ritmo, de pronto, escucho el grito de una niña, no entendía el idioma, pero parecía feliz, hasta que, un golpe, la niña lloraba, de pronto, silencio, y escucho una voz, de un hombre, grande, no entendía lo que decía, después, escucho gritos, gritos de placer de parte del hombre, otro golpe, y empieza la hora 53, detengo y guardo el CD, reviso la nota de nuevo, se había formado otra frase así morí, duermo de nuevo, no estaba en la calle, ni estaban las personas, era un bosque, bastante lleno de niebla, cuando escucho un canto, una niña, era la misma de antes, con miedo, avanzo, y veo a la niña cantando, era muy bella, rubia, pequeña, de unos 5 años, me empieza a hablar, entendía lo que decía, tú eres mi salvador, me decía, yo no sabía que responder, llega una señora, anciana, me dijo llegaste, como el salvador, eres el que puede salvarla, su voz se transforma a una demoníaca y dice sálvala, despierto, decido terminar con el audio, empieza el 53, nada nuevo, gente muriendo, hasta el 58, decidido a terminar con este infierno, empiezo con el 58, empieza una música, era indescriptible, la niña, empieza a cantar, de pronto, se escucha la voz del hombre, ese hombre, el del audio anterior, empiezan a escucharse golpes, esos golpes, estaban tan cerca, instintivamente volteo atrás, estaban ahí, la niña siendo golpeada, no sabía que hacer, el hombre era grande, golpeaba a la niña, solo tomé una silla y lo golpeé, me voltea a ver, me intenta dar un puñetazo, pero tomo la caja del CD, y la abro, el hombre es absorbido por la caja, la niña se levanta y se recupera, gracias buen hombre, me dice la niña, entonces, la niña cambia de voz a una terrorífica, y dice desastre, la niña desaparece, el CD es expulsado solo, lo tomo, abro la caja y reviso la nota, solo decía desastre de mi, desastre de mi, y abajo, estaba el rostro de ese hombre, en sangre, entendí que la niña quería que todo el CD fuese escuchado, quizás para que intentaran salvarla, si no lo escuchaban, eran atormentadas para que lo vuelvan a escuchar, y como no soportaban el tormento, se suicidaron, y se volvían parte del CD, condenándose a una eternidad de tormentos. Meto el CD en su caja, salgo de la CD, a un mercado de baratijas, no recuerdo su nombre, llego con un tipo que vendía CD ese, se lo entrego, solo le digo, escúchalo todo, o no lo escuches, y me retiro. Desde ese día, mi vida ha sido normal de nuevo, ya no tengo pesadillas, ni escucho voces, ni nada fuera de lo común, solo me queda el recuerdo del tormento que pase, del que logre salir, pero, tu lector, si llegara a tus manos un CD en caja completamente negra, y el CD fuera totalmente negro, no lo escuches, pero si lo empiezas a escuchar no te detengas, salva a esa niña, o te volverás parte del CD por toda la eternidad. El edificio donde se mudó Miguel solo poseía un ascensor. Esto habría podido ser un inconveniente, considerando los 11 pisos que tenía el lugar, mas al no haber muchos inquilinos nunca se presentaron problemas. Cuando Miguel llegó, se encontró a un anciano fregando el piso de la entrada. Siendo de noche, era muy extraño encontrar a alguien trabajando a esas horas, así que supuso que el trabajo del anciano ocupaba tiempo completo. Sin darle importancia, Miguel se dispuso a ir a su habitación, ubicada en el piso 10 del edificio. ¿Eres el nuevo? Le preguntó el anciano cuando el chico pasó a su lado. Eh, si señor. Me acabo de mudar. Bien, eso significa un cuarto más que limpiar. Contestó secamente. Más te vale no causar alboroto. No se preocupe, no suelo ser muy sociable. Respondió Miguel, bajando la mirada. Eso es bueno. El anciano le dirigió una mirada inquisitoria y sonrió, dejando entrever una hilera de dientes careados. Aquí solo tenemos una regla, chico. Puedes ir a cualquier lugar del edificio, pero está terminantemente prohibido ir al piso 11. Dicho esto, el anciano recogió sus cosas y se alejó rengreando, dejando a Miguel anonadado, y sin una explicación sobre la regla. El chico suspiró, y tomó el ascensor para ir a su cuarto. El día siguiente resultó muy normal por la mañana. Miguel se despertó temprano, y se preparó para ir a estudiar. En la entrada, volvió a encontrarse con el anciano, pero esta vez, ni siquiera lo miró. Miguel volvió ya muy entrada la noche, muerto de sueño y con el único deseo de tumbarse en su cama hasta el día siguiente. Esta vez no encontró al viejo en la entrada, pero no se dio cuenta de ello. Siguió de frente y entró en el ascensor, en donde presionó el botón con el número 10. Estuvo adormecido siendo arrullado por el suave movimiento del ascensor hasta que vio que se acercaba a su piso. Pero algo inesperado sucedió. El ascensor llegó al piso 10, y siguió subiendo. Ahora tenía prendida la luz en el botón desvencijado donde se mostraba un número 11 casi borrado. Miguel se sorprendió, pero supuso que en su trance somnoliento, había apretado mal, así que abrió las puertas y salió a curiosear. ¿Qué haces aquí? Miguel se volteó y se encontró con el viejo, que gruñendo y lanzando juramentos lo apresuró a que se volviera a meter al ascensor y lo escoltó hasta su cuarto. Miguel, por su parte, tenía tanto sueño que se tiró en su cama y duermió plácidamente. El día siguiente fue muy similar. Se despertó salió y no volvió hasta por la noche. En la entrada recibió una llamada de su hermano Julius, el cual le había pedido hace unos días que le dijera si valía la pena mudarse al edificio y de paso, hacerse compañía. Miguel le respondió que sí y su hermano le comunicó que ya tenía todo listo y posiblemente en tres días estaría allá. Guardó su celular y entró al ascensor. Apretó el botón 10 con toda seguridad, y esperó pacientemente. Pero, algo volvió a fallar. Piso 11 nuevamente. Miguel se asustó, ya que creía que el viejo lo habría de regañar otra vez, así que volvió a apretar el botón 10, más el ascensor nos movió un ápice. Siguió apretando desesperadamente hasta que repentinamente, las puertas se abrieron. Emergió con lentitud, mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad del piso. Todo parecía viejo, y con restos de quemaduras y hollín en las paredes. El chico siguió avanzando tanteando en la oscuridad hasta que logró vislumbrar una débil luz al fondo. Se acercó y se topó con el anciano, el cual se encontraba de espaldas, sosteniendo una vela encendida. Disculpe, señor. Murmuró Miguel. El ascensor se malogró y me trajo hasta aquí. El viejo no respondió ni se volteó. Se quedó dándole la espalda mientras siseaba unas frases con una voz bronca. Ya van cinco años desde el accidente. Todo el piso explotó. Todos muertos. Nadie se salvó. Ni siquiera yo. El viejo volteó, y mostró su rostro desfigurado por el fuego, con una horrenda mueca. Miguel intentó gritar, pero ningún sonido brotó de su boca. Estaba petrificado del miedo, y no pudo hacer nada cuando aparecieron multitud de figuras a su alrededor, y se abalanzaron sobre él, obligándolo a acompañarlos en su mundo de sufrimiento y penitencia por la eternidad. Luego de tres días, Julius llegó. El edificio a donde se mudó poseía un único ascensor. Esto habría podido ser un inconveniente, considerando los once pisos que tenía el lugar, mas al no haber muchos inquilinos nunca se presentaron problemas. Te despiertas de un sueño sin sueños, debido a un fuerte ruido que escuchas en el pasillo. Tus ojos se abren rápidamente y se fijan de manera instantánea en la puerta. ¿Qué fue lo que hizo ese ruido? Respirando fuertemente, y con el miedo que empieza a llenar tu mente, te das cuenta con un escalofrío que pateaste tu cobertor en tu sueño. Rápidamente lo agarras, te lo colocas a tu alrededor y de manera inconsciente lo enredas alrededor tuyo fuertemente mientras te acurrucas, dejando ninguna parte expuesta. Te conviertes en una bola cálida y segura. Dejando solamente un pequeño espacio entre el colchón y tu cobertor para que puedas ver. Las almohadas se convierten en escudos entre tu cabeza y la pared. Momentáneamente te acuerdas de tu niñez, escondiéndote del coco u hombre de la bolsa imaginarios. Pero esto se siente más palpable, más peligroso. Escuchas otro golpe. Esta vez, parece más fuerte, más profundo, viniendo desde afuera. Tratando de mantener la calma, piensas en todas las cosas que pudieran ser las tuberías en la pared, las cuales han sonado desde hace semanas, con un incremento de frecuencia y urgencia nunca habían sonado así de profundo o fuerte. La persiana en el baño, la cual se esté azotando por alguna ventana abierta a pesar de que revisas las puertas y ventanas todas las noches. Quizá es que tus padres llegaron tarde y borrachos aunque se supondría que no regresarían del viaje hasta la otra semana. Tu gato, paseando por la casa en la noche. Lo dejaste fuera por la tarde. A pesar de todas tus apresuradas suposiciones, empiezas a sentir como el miedo se convierte en pánico y colocas el cobertor más pegado hacia ti, reduciendo tu campo de visión a una pequeñez. Escuchas otro golpe. El más fuerte hasta ahora, a sólo centímetros de tu puerta. Tu cerebro revuelto empieza a conjurar imágenes sacadas de las pesadillas de tu niñez. Psicópatas enmascarados, criaturas sin forma, criaturas de hueso y tendones, arrastrándose por el piso, abriendo con sus retorcidos miembros la perilla de tu puerta, para después barrenar tu cuerpo con horribles garras a tu indefenso cuerpo. Entonces escuchas otro más. Tu respiración es difícil y profunda. Bocanadas de aire en tu repentino cuello seco, tus pulmones se cierran, y sientes calambres en tu estómago. Tus ojos están totalmente abiertos y fijos. Tu cobija sigue totalmente pegada a tu alrededor, con sólo pulgadas de algodón entre ti y sea lo que sea que está a punto de entrar. De repente, en un momento de iluminación, recuerdas cuál es la fuente del sonido el librero viejo, que se está deshaciendo que está en el pasillo. Una de las patas debió vencerse, y la inclinación está tirando los libros uno por uno en el piso. Mientras escuchas con cuidado, escuchas el calmado ojeado de las páginas mientras otro libro cae al suelo. Deberá haber otro azotón y sí. Desciende una vez más el silencio, y con él una gran calma. Mientras caes nuevamente en el sueño, miras alrededor de tu cuarto, todavía en tu pequeño refugio, viendo las figuras vagas que se definen mientras tu visión mejora. Tu escritorio, tu silla y televisión emergen de la oscuridad, imponiendo un realidad buena y cuerda desde el vacío de la noche. Entonces, justo antes de que cierres tus ojos, ves algo que hace que sientas un horrible vacío desde lo más profundo de tu estómago. En el piso, tirado, está tu cobertor. Tus gritos son silenciados. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Perdonen por subirlo dos días tarde, pero tuve unos compromisos que fueron más allá de mis manos. En fin, espero que me puedan perdonar, y ya no cometa estos errores de nuevo. Si les ha gustado pueden dejar su pulgar arriba, y si no les gustó su pulgar abajo. Pueden dejar sus opiniones en los comentarios, cualquier sugerencia también es bienvenida. En fin, gracias por su apoyo, y nos veremos en el siguiente video. Adiós, se despide su amigo, el toad amarillo, y Adrián TRC a longos dorados, no venenosos. ¡Gracias! ¡Gracias!